¡Un, dos, tres, dentro! Hola, soy Gaby Debal, de Debal para MariscalRock.com Televisión Este es nuestro disco de Debal, lo hicimos lo promocionamos y ahora empezamos a girarlo lo empezamos a girar por toda Europa España y esperamos llegar también hasta el último rincón de Latinoamérica os mandamos un beso enorme todos los de Debal, para todos los amigos de MariscalRock.com ¡Qué grande eres!